¿Sabías que PromPerú tiene un programa que apoya y acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas que buscan exportar sus productos? Se trata de la Ruta Exportadora, una estrategia que articula servicios de orientación, capacitación y actividades de promoción comercial. El objetivo es integrar a más pines peruanas en el mercado global. Para ello, se realiza un diagnóstico de su potencial exportador y se fortalecen sus capacidades en gestión exportadora, negociación, innovación, comercio sostenible, entre otros. Desde su creación en el año 2012, la Ruta Exportadora ha asistido a más de 23.000 empresas. Solo el año pasado, 1.689 empresas lograron exportar 2.786 productos a 150 mercados internacionales, por un valor de 14.000 millones de dólares. Si quieres que tu PyME forme parte de la Ruta Exportadora, te dejamos el enlace en la descripción. También puedes escribirnos a rutexportadora.com.pe Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú